Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RTC Miria. Pedro Jiménez, directo al Fondo Policial. Mira, gracias patrón, estoy triste, de verdad que estoy triste, porque no es Eury que llora, es Eury que llora. Lágrima de cocodrilo. Estoy triste porque, y me disculpan mis amigos, mis hermanos que están cerca del director general de la Policía Nacional, saben que los quiero, los respeto y siempre les he dicho, estoy a sus órdenes. Entonces, yo tengo un expertise en materia de comunicación estratégica que muy poca gente tiene en el país. Y cuando me ofrezco, no es por Lambert ni nada de eso, porque ni tengo la necesidad económica de empleos, ni de buscar lisonja, ni mucho menos de Lambert a nadie. ¿Para qué? Es para ayudar, porque cuando instituciones como la Policía Nacional, que tienen un compromiso tan marcado con garantizarnos a nosotros la seguridad, la movilidad, la garantía de que cuando uno sale pueda volver a casa y que no sea víctima de uno de estos desaprensivos que salen a las calles a zararle la vida a todo el mundo, sobre todo nuestras mujeres, nuestras esposas, que son, y nuestras hijas e hijos, porque no es tan fácil para un delincuentico en un motor acercarse al vehículo del patrón para asaltar a patrón, o a mí, o a Virgilio, porque ellos dicen, bueno, el que anda en una camioneta de ese calibre debe tener un arma, o es un militar, no me arriesgo. Pero cuando las damas van con el cristal claro, ellos dicen, no, pero va solita, le ponen una pistola, a veces hasta se la muestran, ni siquiera la sacan, deme la cartera, ¿y qué va a hacer la dama? Entregarla. Entonces, cuando las instituciones, ¿tú quieres decir algo, hermano? Sí, te iba a decir, porque referiste un punto, así tangencialmente, de lo que significa la policía en la calle como garantía de la sociedad. La policía es la entidad más importante de cualquier sociedad. Así es. Yo eso lo voy a tratar en un momento, porque hice un escrito una vez para el periódico La Información tratando ese punto, y lo voy a retomar. Mira, Pedro, a mí me da gusto ver, chequen hoy, salgan a la calle, en los últimos cuatro, tres o cuatro días, la policía está en la calle. Sí, sí. Y se siente. Y usted lo anunció. Yo no sé, en el interior del país, pero aquí por lo menos en el casco urbano, en el centro urbano, en la metrópolis. No, no, porque en la metrópolis que tiene que verse, porque aquí están concentrados los grandes establecimientos comerciales. O sea, que ese detalle que tú das, de que uno se siente seguro cuando ve la policía en la calle, como la estamos viendo en este momento. Pero yo siempre he sido un abanderado cuando hay situaciones anómalas que mandan a los guardias a acompañar a la policía, porque no hay un elemento más disuasivo para contener la delincuencia que la presencia de militares y policías en la calle, porque el delincuente, el delincuente le teme a la autoridad, aunque ustedes no lo crean. El delincuente cuando ve esos uniformes, dice, espérate, vámonos por allí, porque esta gente no juega. Y como lo desafiamos, vinieron a respondernos y se replegan y se van a otros lugares y bajan los niveles de delincuencia. Por eso digo, me siento apenado porque el rol de la Policía Nacional es sagrado y uno siente a veces como que lo quieren chabacanear. No me refiero a usted, mi querido estimado Mayor General Ten, no, no me refiero a usted. Hablo en sentido general. Me dio mucha pena, pero a la vez su actitud rauda y veloz de salir a enmendar ese error que usted cometió. Mire, de verdad, y mire que yo vine bien enérgico a pedir su destitución hoy. De verdad que sí, mi general. En eso fue que vine, porque es que no puede ser, es imperdonable, pero dicen que el que reconoce sus errores hay que perdonarlo. No, 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 no es así que dice el dicho, ¿no? ¿Cómo es que dice? El que mete la pata y la saca pronto, trepa tiene. Bueno, perfecto. Entonces, yo, 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 apenado, porque de verdad que esto nunca debió haber ocurrido, porque hay tantos temas interesantes que tratar con la ciudadanía. Bueno, ¿qué le recomendé cuando a usted lo designaron, mi general? Búquese un equipo. Antes de nada, usted está dando declaraciones. Busca un equipo de asesores en materia de comunicación. Usted puso a Diego, que es muy bueno, pero hay un problema. Diego le puede manejar la parte operativa, pero no puede manejar a su vez la parte de la estrategia comunicacional por dos razones fundamentales. Él es un subalterno suyo. Él no le va a decir a usted que usted metió la pata. Yo sí se lo digo. Mi general, si usted dice eso, se va a hacer aquello fuera del cajón. Pero él no puede, porque él es un policía y está obligado a responderle al rango. No es que el civil no le vaya a responder, pero el civil tiene más libertad de decirle las cosas como son. Diego puede ser el vocero excelente, el mejor. Y lo vamos a aplaudir y lo vamos a apoyar, porque es nuestro amigo. Ahora, Diego, usted debe apoyarlo con un equipo. Cien veces. Un equipo. Multidisciplinar. Multidisciplinario en materia de comunicación, porque es que usted tiene una papa caliente. Usted está en medio de una institución que quieren disolverla. La sociedad civil quiere comerse a la policía. Y con escenas como la que usted cometió hoy, le está dando la cancha para que lo hagan. Y ustedes no se están dando cuenta. Ustedes están embuidos con el cambio. Y están embuidos en que hay que ir a los medios. Mi general, mire que esto, desde el punto de vista de la opinión y de los medios, usted no puede estar hablando todos los días. Los jefes policiales hablan con acciones. Y cuando van a hablar, lo hacen a través de su vocero, para que si mete la pata, la mete el vocero. Porque es más fácil para la institución sustituir un vocero o un director de área que al jefe de la institución. ¿A usted no le han dicho eso, mi general Ten? Mire, visítenme, que lo voy a asesorar un mes gratis. Porque es que lo que usted va a hacer por la policía a mí me beneficia. A mí me beneficia, el país lo beneficia. Y si yo tengo que aportar para que la policía funcione, yo voy a hacer mis aportes. Mi general Ten. A Guillermo Guzmán Fermín, yo tuve el privilegio de asesorarlo de manera gratuita y de ayudarle en materia de comunicación a mi amigo Guillermo. Y me sentí cómodo haciéndolo. ¿Por qué? Porque es que todo lo bueno que haga la policía se va a repercutir en acciones positivas para la sociedad dominicana. Y nosotros necesitamos fortalecer nuestras instituciones, no debilitarlas. Yo no me engancho en la ola populista de decir que la policía es una asquerosidad y que hay que desmantelarla. No, no. Hay dos o tres abandijas que se han cobijado allí porque el salario poco atractivo que ha tenido la institución a través de los tiempos es el recurso humano que va a conseguir. No va a conseguir profesionales pagándole 100 dólares, 150 dólares. Eso es imposible. Ojalá esta visión que tiene el presidente Abinader con la ayuda de Servio Tulio y un grupo de notables y ustedes mismos, los hombres y mujeres de la Policía Nacional logremos ese cambio para la policía. Vuelvo y digo, mi general, usted sacó la pata a tiempo. Ahora, mi recomendación, humildemente, si usted quiere me oye y si no, haga lo que hizo Edward. Él te va a escuchar. Que cuando fuimos a darle las recomendaciones como amigo, yo tengo todo eso resuelto. Coño, lo tenía tan resuelto que lo quitaron. Duró un año porque a Luis le daba pena quitarlo y le daba vergüenza. Entonces, abra los oídos. Va a ir mucha gente que le va a ofrecer ayuda para que usted le saque un maletín lleno de cuartos. Usted lo conoce. Usted tiene muchos años en la policía. Pero escuche a los otros que le quieren ayudar de gratis si usted quiere. No, yo no. A mí que me importa. Me importa. No, me importa porque la policía tiene que funcionar porque yo no pienso irme de República Dominicana. A mí no me gusta andar con guardaespaldas. A mí no me gusta porque me siento preso. Me siento que me coartan mi libertad. Yo quiero una policía que cada vez que yo salga y salga Ángel y salga usted y salgan mis hijos sobre todo y mi esposa y mis hermanas mis amigas mis amigos se sientan seguros. porque tenemos una policía que nos cuida que nos protege una policía amigable. Yo subía y con esto concluyo una fotografía de mi hijo Peter que está estudiando en Albany. Peter tiene 17 años y Peter estudia criminología. Eso estudia Peter. ¿Cómo? Criminología en Albany. Y Peter se para al lado de una patrulla y le pide una fotografía a un policía y el policía más obligatoriamente le hace su foto con el muchacho. Yo subí la foto y le decía eso es la policía que nosotros queremos. Que nuestra juventud no le huya. Que nuestra juventud se acerque a ella y sienta que esa policía que está ahí es una aliada una protectora incondicional de nuestros jóvenes. Pero aquí cuando llega una patrulla de policía a un barrio ¿ustedes saben lo que pasa? El juidero como si fuera una bomba molotov Porque no se ha implementado Pedro algo que tú y yo aprendimos por lo menos yo lo aprendí de la mano del general Brown Pérez Debemos construir una policía comunitaria cercana a la gente. Llévatelo Mauricio. Sol 106.5 con la mayor variedad de contenido información entretenimiento e interacción en una sola estación cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales Somos Sol 106.5 La más interactiva La más interactiva La más interactiva La más interactiva La más interactiva